Con una inversión histórica superior a los 1.400 millones de pesos en obra pública, la Administración 2012-2015, encabezada por el alcalde Sisto Cetina Soto, deja a los irapuatenses obras trascendentales que cambiaron miles de vidas. Al rendir su tercer informe de gobierno, aseguró que desde el inicio se plantearon acciones que beneficiaron y dignificaron la calidad de vida de los irapuatenses. Muestra de ello la urbanización de 230 calles, cifra nunca antes alcanzada en otro gobierno. Esta Administración fue ambiciosa al plantearse realizar más obra que nunca y estuvo en mis manos. Invertimos más de 1.400 millones de pesos en obras que por años irapuato estaba esperando. El sur de la ciudad, sin duda, es testigo de ello, pues para cruzar un puente tardaban antes más de media hora, en horas pico, y con la construcción del puente Floresta, no solamente agilizamos el tránsito vehicular, sino que también le garantizamos seguridad al peatón y le dimos una mejor imagen a esta zona de la ciudad. Irapuato logró conquistar el centro de gobierno, el cual albergará las oficinas que se encuentran ubicadas en Palacio Municipal. Además, se consolidó la construcción del Teatro de la Ciudad, el cual lleva un avance del 65% de su edificación. Setina Soto resaltó la construcción del Parque Ireco, el cual se logró gracias a la suma de voluntades que permitirá dejar a las familias irapuatenses un sitio donde puedan seguir construyendo sus sueños. Obras como la dignificación de los accesos a la ciudad, Puente Floresta, la construcción de tres ciclovías, conclusión de Boulevard Merano J. García, así como la gestión de recursos para los caminos de Venado de Yostiro, San Miguel Librete, El Conejo y el Puente de Aldama, engloban dentro del Plan de Obra Pública. Para fortalecer la convivencia familiar, se invirtieron 21 millones de pesos en áreas recreativas, además de 31 millones en acciones de vivienda. De acuerdo al Plan de Gobierno, se plantó ser un gobierno responsable y se cumplió al entregar más de 2.400 escrituras, municipalización de 59 fraccionamientos, dignificación al acceso del DIF, así como la construcción del circuito SKAY para jóvenes. En Irapuato, hoy se vive mejor gracias a la generación de más de 13.000 empleos y la atracción de 29 empresas extranjeras, las cuales invirtieron en el municipio 2.000 millones de pesos que engloban en el eje de Ciudad Emprendedora. CETINA reconoció que en el tema de seguridad siempre habrá cosas por hacer, pero en su administración se le apostó a la capacitación y equipamiento de la corporación, se reactivó la Academia de Seguridad Pública, en la cual se formaron 234 nuevos policías, se adquirieron 26 casetas móviles, además de equipar a todas las corporaciones. Por último, agradeció el apoyo de los irapuatenses para lograr que Irapato sea una ciudad activa y aseguró que seguirá trabajando a favor del desarrollo de la ciudad. Servir a mi ciudad, ser presidente municipal de Irapuato es el más grande honor que la vida me pudo dar. Termino mi encargo para hasta el fin de mis días, terminaré con mi compromiso por Irapuato.